Jueves 26 de abril, muchas gracias por estar con nosotros, por estar en sintonía de Televira. Aquí tenemos las más importantes noticias. Cien militares imputados por ejecuciones extrajudiciales. De acuerdo con Caracol Radio, la Fiscalía notificó al Ejército Nacional de la vinculación de 100 militares a procesos judiciales por los denominados falsos positivos. La investigación se da por acciones de unidades militares en 53 municipios de los departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas entre el 2002 y el 2008, en las que murieron 50 personas. La semana entrante, el gobierno convocará elecciones en el Valle del Cauca. Luego del pronunciamiento del Consejo de Estado que calificó la sanción que impuso la Contraloría al gobernador Héctor Fabio Uceche como una falta absoluta, el saliente ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, informó que la próxima semana se procederá a convocar a elecciones en el Valle del Cauca. Vargas Lleras, sin embargo, aclaró que se procederá a designar un gobernador temporal que se debe elegir de la terna que remitió el movimiento Mío, el cual avaló la candidatura de Uceche. Santos pide a Marcha Patriótica aclarar posibles nexos con la guerrilla de las FARC. El presidente, Juan Manuel Santos, pidió a los representantes del movimiento Marcha Patriótica que aclaren si están recibiendo alguna clase de apoyo de la guerrilla de las FARC y si hacen parte de un plan para que el grupo guerrillero funde un partido político. Para Santos no puede haber ambigüedades, o se está en la legalidad o en la ilegalidad. Estados Unidos dice que ya se disculpó con Colombia por caso de los agentes secretos. Victoria Nuland, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, aseguró que su gobierno ya se ha disculpado ante Colombia por el comportamiento de los agentes del servicio secreto implicados en el escándalo con prostitutas en Cartagena. Nuland respondió así a la petición del embajador colombiano en Washington, Gabriel Silva, que solicitó disculpas más claras. Colombia presenta argumentos ante la Haya sobre su soberanía en San Andrés y Mar del Caribe. El gobierno colombiano defendió en la Corte Internacional de Justicia, en la Haya, su completa soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, una zona en disputa con la vecina Nicaragua que también reclama para sí ese territorio en el Mar Caribe. Una pausa y regresamos. La noticia que cuida el medio ambiente la tenemos aquí en Tenevilla. Nace bebé gorila en cautiverio en España. El Parque de la Naturaleza en Santander, España, ha aumentado su familia de gorilas con el nacimiento de la primera cría de esta especie que viene al mundo en sus instalaciones, una hembra de 2,2 kilos de peso. La bebé gorila nació después de una gestación de 250 días que transcurrieron con normalidad y de un parto rápido y sin problemas. Banco Santander gana un 24% menos en el primer trimestre del año. El Banco Santander obtuvo un beneficio neto de 1.604 millones de euros entre enero y marzo pasados, un 24% menos que en el mismo periodo de 2011, informó la entidad que preside Emilio Botín. El grupo bancario tuvo ese beneficio después de dotar 3.127 millones de euros a provisiones para insolvencias y para el saneamiento de la cartera inmobiliaria. Latinoamérica aportó el 52% al beneficio del grupo. Lista de candidatos a la presidencia en Egipto suma 13. La pugna por la presidencia de Egipto quedó reducida a 13 candidatos, después de que la comisión electoral confirmase la lista definitiva de quienes podrán concurrir. Finalmente, solo fueron admitidos 13 de un total de 23 aspirantes, todos ellos hombres. Hoy jueves también tenemos actividad deportiva que reseñar en nuestro canal. El Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao disputarán la final de la Liga Europa. El Atlético de Madrid, equipo en el que juega el colombiano Radamel Falcao García y el defensa Luis Amaranto Perea, clasificó a la final de la Liga de Europa al vencer como visitante 1 por 0 a la Valencia, dejando así un global en la eliminatoria de 5-2. Por su parte, el Atlético de Bilbao, dirigido por el argentino Marcelo Bielsa, remontó un resultado en contra con el Sporting y finalmente se impuso 3 por 1. La final entonces tendrá un sabor español. Llegamos al final, amigos televidentes. Gracias por estar con nosotros, por ser fieles televidentes de nuestro canal. Para todos, un feliz descanso. Nos seguimos viendo.